Bueno, supongo que el port de Comte es eso que es el puerto de carretera pero he visto que había un helipuerto a kilómetro y medio y he seguido por esta carretera, por esta carretera es muy tendida, muy llana y bueno, he llegado arriba y me he encontrado con que había una una estación de esquí así que nada, he vuelto a bajar porque estaban aparcando o sea, montando los coches, los que se marchan ya y no es cuestión de grabar el vídeo delante y nada, me he vuelto a bajar aquí bueno, está ahí todo encapotado me ha mejorado un poco el día porque en Montnou me ha caído una nevada impresionante está más alto también me imagino y nada, bueno no he podido hacer la gallina esta mañana había nieve había un nevero enorme he andado 100 metros pero digo, igual como además se me ha jodido el cuenta kilómetros pues tampoco sé voy 50 kilómetros pues tampoco sabía cuánto me quedaba digo, igual me quedan 500 metros como me quedan 3 kilómetros así que nada, lo he dejado como voy a volver dentro de 15 días pues ya lo haré y nada la he liado aquí hablo más porque aquí no tengo frío la he liado bajando Montnou me he metido por un camino de tierra pasando den joder me he perdido para subir me he metido por un barrizal para bajar y bueno y luego la liada mayor ha sido subiendo Comte faltando 7 kilómetros así para llegar al alto de Joe el alto de Joe se llama Col de Joe se me ha partido la cadena llevo troncha llevo eslabones y me había dejado los pasadores en el coche en el monedero esta mañana que he bajado a comprar a tomarme un colacao he dejado el monedero en el posavasos y nada total que he subido andando como 3 kilómetros esperaba llegar aquí para las 4 de la tarde y son las 5 y algo serán ya un desastre total que haciendo dedo me han subido pues como 4 o 5 kilómetros de de Comte hasta el Col de Joe tenía yo ahí el coche bueno lo tengo ahí tengo que ir hasta ahí ahora y nada ahí he reparado la cadena y he terminado de subir esto así que nada igual merece una impugnación el pol de Comte bueno no sé entre lo que he subido andando el más rato que he pasado yo creo que se puede convalidar la subida total eran 28 kilómetros o 29 me he subido 23 o 24 y bueno lo que me han subido en coche tampoco era muy duro